Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Será una gran responsabilidad del Partido Acción Nacional encabezar el Congreso de Michoacán para el 2014 y se propondrá a Alfonso Martínez como presidente de la mesa directiva de la 72ª Legislatura, afirmó el dirigente estatal de la Albiazul, Miguel Ángel Chávez Zavala. Responsabilidad mayúscula, responsabilidad que no tengo ninguna duda sabremos atender y sabremos actuar con absoluta responsabilidad como lo requiere un cargo de esta naturaleza, respetando la pluralidad del Congreso, respetando la legalidad del poder legislativo y sobre todo respetando la diversidad del pueblo de Michoacán. Miguel Ángel Chávez reconoció la experiencia y madurez política de Alfonso Martínez Alcázar para presidir la mesa directiva del poder legislativo en Michoacán. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfonso Martínez, se dijo responsable y orgulloso. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El diputado Sergio Benítez será el nuevo coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Michoacán, en sustitución de Alfonso Martínez, quien seguiría a presidir la mesa directiva de la 72ª Legislatura, anunció el dirigente estatal de la Albiazul, Miguel Ángel Chávez Zavala. Con el Grupo Parlamentario, con las diputadas y los diputados locales, hemos coincidido en que la responsabilidad para la coordinación del Grupo Parlamentario la habremos de depositar en el diputado Sergio Benítez Suárez, a quien todos le reconocemos también que tiene el perfil, que tiene la capacidad, que tiene el talento, que tiene el liderazgo para garantizar la continuidad de Alfonso Martínez Alcázar. Sergio Benítez se comprometió a dar continuidad a la unidad que logró Alfonso Martínez en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y a asumir con responsabilidad la coordinación. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Ante el descenso drástico de la temperatura por la entrada del país del Frente Frío Nº 21, Protección Civil del Estado recomienda a la población extremar medidas de prevención, como mantenerse abrigados, bien hidratados con bebidas calientes, tener precaución con las fuentes de calor y poner especial cuidado a niños y adultos mayores. La recomendación para las personas es que eviten los cambios bruscos de temperatura, de estar en el interior, en calor, y salir al exterior sin abrigarse correctamente. Esto puede ocasionar algunas enfermedades en vías respiratorias. Hay que tener especial cuidado en niños y adultos mayores. Recomendó también evitar intoxicaciones por fogatas y braceros, cuyas emanaciones de gases tóxicos afectan directamente a los pulmones y vías respiratorias y puedan llegar a ser fatales. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Coasar TV. Ante la llegada del invierno y el descenso de temperatura, las enfermedades respiratorias se incrementan en un 20%, lo que es importante seguir las recomendaciones de los médicos para prevenir estos males. En primer lugar, venirse a aplicar la vacuna de la influenza, tanto a las personas de la tercera edad como a los niños. Evitar los cambios bruscos de temperatura, consumo abundante de líquidos, evitar acudir a lugares muy concurridos. Cuando se presente flujo nasal, se sienta que falta el aire, que cuesta respirar, entre otros síntomas, se recomienda acudir de inmediato con el médico. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Debido al uso de artefactos de pólvora en estas fechas, un niño de la capital michoacana sufrió quemaduras de segundo grado al explotarle los cohetes que traía en la bolsa del pantalón. Tuvimos un niño lesionado por juegos pirotécnicos. Desafortunadamente, este pequeño llevaba en su pantalón unos cohetes, los cuales por la fricción se encendieron y le produjeron quemaduras de segundo grado. De inmediato, el niño fue trasladado a urgencias del Hospital Infantil para su atención. De ahí que Protección Civil de Michoacán exhortó a las familias a evitar este tipo de incidencias. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La consolidación del Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de Áreas Verdes es una de las prioridades de la Administración Municipal, por lo cual, durante el 2013, se emprendieron acciones de mejoramiento, fomento, restauración y protección de los parques y jardines urbanos y rurales de Morelia. Con un presupuesto de 53 millones de pesos, la Dirección de Parques y Jardines implementó diversos operativos para el corte periódico de árboles en plazas y avenidas de la ciudad, en donde se realizaron 5.488 podadas ornamentales de plantas y arbustos, además de 1.538 árboles que por su condición y crecimiento y salud requeririeron detención, precisó el Secretario de Servicios Público, Maxibiliano Molina Padilla. El funcionario informó que fue necesario realizar el derribo de 326 árboles que ponían en riesgo a la población y dentro de la Campaña de Reforestación 2013 y el programa Adopta un Árbol. En una acción sin precedentes, se plantaron 300.000 arbolitos en el municipio, 65.000 de ellos en áreas rurales. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Este viernes 27 de diciembre, cierra la recepción de piezas para participar en el segundo concurso de piñatas tradicional que organiza el Ayuntamiento de Morelia, a través del Archivo Histórico General y Museo de la Ciudad. Las piñatas que concursarán, luego de la premiación, se donarán a casas hogar y orfanatos, lo que simboliza una gran alegría para los niños que ahí habitan. Son dos las categorías del concurso, la primera para piñetas tradicionales a base de olla de barro y con decoración de papel de china, y una más de piñetas creativas en la que se puede emplear materiales y formas al gusto del creador. La recepción de piñetas culmina este viernes en las instalaciones del Archivo General Histórico y Museo de la Ciudad, ubicado en la calle Galena 302, Centro Histórico, en un horario de 10 a 14 horas. La premiación será el próximo 6 de enero. Con información de redacción, informa Cuasar TV.